¡Hola, mami! ¡Hemos hecho pizza nosotros solos! ¡Madre mía! ¡Hola, niños! Solo he venido a agradecer lo que estáis haciendo. ¿Qué? ¿Agradecer? ¿Quieres decir disculpar? No, quiero agradeceros vuestro buen comportamiento. ¿Pero hablas en serio? ¡Si no estamos haciendo nada! ¿Quieres dejar hablar a Robert? ¡Sí! Porque estáis haciendo un gran trabajo. ¿No habéis ido a la escuela en semanas? ¡Sí! ¡Es bastante duro! ¡Oh, Bennett! Aprender en casa es muy entretenido. El señor Coleman hace vídeos muy divertidos y experimentos súper emocionantes. Y además, nos prepara unas hojas de trabajo increíbles. Increíbles. Es como estar en la escuela, pero en casa. Durante semanas, habéis estado en casa todo el día. Incluso cuando hace buen tiempo, os habéis quedado dentro. ¡Bomba va! ¡Ey! ¡Me has mojado! ¿No podéis entrenar a fútbol? ¡Gol! ¡Gol! ¡Bennett Parker ha vuelto a marcar! ¡Es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos! ¡Ya nos hemos dado cuenta, hermanito! ¡Y no podéis ir a la heladería y estar con vuestros amigos! ¡Eso es verdad! ¡He hecho mucho de menos a nuestros amigos! ¡Sí! ¡Y al abuelo y a la abuela! ¡Las llamadas y videollamadas están bien! ¡Sí! ¡Pero no es lo mismo que cuando nos divertimos todos juntos! Chicos, habéis renunciado a muchas cosas. Y lo estáis haciendo para parar el coronavirus. ¡Estáis salvando vidas! ¡Creo que sois fantásticos! ¡Gracias, Robert! ¡Gracias a todos! ¡A todos los niños y niñas del mundo! ¡Soy súper, mega e increíblemente geniales! ¡Gracias!